Gracias Javi, estamos con Javier Cabrera para Pasión Paternal Bueno Javi, felicitaciones por el partido, por el gol, por el triunfo Fue una noche redonda en lo personal, en lo colectivo, me imagino en todo, ¿no? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad fue una noche muy buena Yo creo que jugamos el partido que vinimos a jugar Con la personalidad que lo teníamos que jugar Porque esos son equipos muy buenos, tienen mucha caridad Pero bueno, yo creo que saliendo a jugar siempre así nos va a ir muy bien ¿Jugaron un partido copero, por llamar de alguna manera, en cuanto a la inteligencia, en los momentos que supieron golpear? No sé si copero, nosotros salimos a jugar todos los partidos de la misma manera A veces te sale, a veces no Pero bueno, sabíamos que ellos no iban a salir a presionarnos de una Así que supimos manejar la pelota La verdad, encontramos el gol rápido, que eso también nos ayudó mucho A ver, 6 puntos de 6 sacaron en la Copa En el campeonato están teniendo resultados Están en un gran momento en lo personal Y estos triunfos les demuestran, ¿no? Que están para este tipo de cosas y más Sí, yo creo que el equipo puede lograr muchas cosas Pero bueno, lo principal yo creo que hay que seguir con la humildad de siempre Y con los pies sobre la tierra Porque esto todavía falta, no ha terminado Hay tiempo para festejar Igualmente, más allá de la mesura Lo hablaba recién con Villalba El festejo de los hinchas en la tribuna El recibimiento que tuvieron en el hotel Un barrio explotó seguramente por el triunfo que lograron hoy Sí, lo vamos a festejar La verdad que hoy y mañana lo vamos a festejar Después vamos a pensar en el próximo partido nada más Gracias Javi Gracias a vos